Se llama mesmero. Mesmero, qué nivel. Pues he preparado el mero con pasta. Lleva berenjena y una salsa que he preparado con todo lo que había que fuese del mar, que no era el mero. Y sé que la pasta no os va a gustar, la verdad. Oye, hombre, pero no nos adelantes nada. Está toda pegada. Mi intención era darle un poquito con aceite para que lubricase y estuviese ahí. Como si fuese esto un motor. Me estáis cambiando el léxico entre todos. Cuando esté alguien cocinando el léxico de la pasta, le diré, lubrícala un poco. David, no sé por qué me simpatiza. Es un tío que me simpatiza. Pero es el primer plato que tengo que decir que está malo. Te ha caído genial. No, pero me da rabia decirte esto, pero es que está malo. Santiago, tú que eres un hombre de la cultura, ¿tú la tierra crees que es redonda o que le falta un poco? Yo creo que está achatada por los polos. David es terraplonista. No creo que sea redonda. No sé exactamente cómo es. Si es la gente que te vende que... Achatada por los polos, sí. Hay muchas teorías y me cuadran más las vías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de hora. Pero las fotos desde el espacio, no te fías de eso, ¿no? Desde hoy, todas esas cosas... A ver, veo que es CGI, sinceramente. ¿TG qué? CGI. Es una imagen por ordenador editada. Yo te diré que sí hay fotos de la tierra y con el agua, por efecto de la gravedad, se ve totalmente esférica. ¿Os está haciendo efecto a los espaguetis? Se ha subido. Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo con los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de despertar de conciencia, que yo le llamo. ¡Suscríbete al canal!